Bueno, mira esta caja como está un poquito pesada, pues tengo que sacar las cosas. Pero bueno, mira, básicamente aquí hay unos regalitos en esta bolsa que son para la cocinera, las enfermeras de allá del local. Entonces creo que compré varios, creo que compré. A ver, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí los puse en paqueticos, entonces son cinco como para las chicas que cuidan a mi mamá, a la cocinera. Bueno, que yo sé que les mandamos, les compramos regalitos a las abuelitas, pero no les mandamos regalos a las enfermeras. Bueno, aquí va, esto es un pelucas para dones, aquí esta que es una moña muy bonita, va otro que es el catrull, va este pues que es la peluca normal, va una billetera que yo no necesito, pues la alguien le necesita. Esto es para mi mamá, esto es para mi mamá, un anillo que le compré, ahí va empacadito. Esto es para las botas, esto es para las botas. Ah, mira, este es el capul para Doris también. Esto son cosas que eran mías, este capul era mía y esta colita era mía, pero pues ya no me las he dejado, ya no me las voy a poner. Bueno, esto es para el celular de mi mamá, esto es una peineta que te mando, Adri, porque es la peineta con la que uno se hace, con la que uno se peina la plancha, ¿no? Una gorrita, mandé unas cositas de ahí como para que le hagan artesanías a mi mamá, este, ahí para que tú le decores sus cosas. Mira, esto por ejemplo de los gaticos es para ella, y esto me les podemos dar amparo porque ella es tan curiosa para que le arregle, le ponga florecitas en sus zapatos, en sus mediecitas, o tú misma le puedes hacer un día artesanía, imagino que compres abuja o híbe. Bueno, esto, uno de estos es para Margarita, y el otro le podemos dar a mi mamá uno, estos que son los turbantes para no secarse, y el otro puede ser uno para mi mamá y otro para amparo, no sé, o para Doris. Bueno, estos son una cajita de una cajita, ni me acuerdo que eché aquí, ah, eché un esmalte, bueno, este, ahí les queda ese esmalte, este es el para los pájaros, este es un pantalón, creo que es para Margarita, aquí también mando unos calendarios, aquí le mando un brasiel a Amparo, un brasiel a Angie, y una lamparita para Angie, que la compré rosadita, que es para ponerle pilas, es para Lidia, es una lamparita para Lidia. Esto y aquí, ah, bueno, esto es lo que les había comprado a Amparo y a Angie, que les había comprado un pantalón, creo, dos pantalones, no me acuerdo. Eh, ese pantalón para Margarita, eh, bueno, mando sus cosas de, de, ah, acá van con unos mollitos, eh, aquí me voy a, porque tengo que seguir organizando. Le voy a comprar, le voy a comprar, ah, le voy a comprar, ah, de pronto, ah, le compré una blusa, que apenas estoy pues como organizando, ¿no? Eh, bueno, mira, voy a ver cómo volteó esta cámara, ah, shit, puede voltear, ¿no? Ah, shit, bueno, ya te voy a explicar el resto.